Estamos de inmediato con nuestro tema del día y les contamos que es buena noticia y es que la Unión Europea dona 500 árboles a Panamá, por supuesto, en celebración de sus 500 años. De nuestros 500 años. De nuestros 500 años, me encanta. Y saben que es lo mejor? Que él menciona de hecho que estos árboles se van a sembrar en el Summit, de hecho para todo el disfrute de todos nosotros, de los turistas nacionales e internacionales y yo creo que es una belleza, al final que nosotros podamos darle esa belleza a nuestro país. Qué buena forma de arrancar el día con esta excelente noticia. Aquí tenemos imágenes de hecho, de todas las, claro, exacto, de la siembra de los mimos y demás. Y yo creo que esté bueno reconocerlo. Es un acto celebrado en el Parque Municipal Summit. El alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, y el jefe de la Misión Europea, sembraron los primeros seis plantones maderables de cocobolo, laurel y pino amarillo, para que usted lo sepa, de hecho el diplomático Hornart señaló que el mensaje simbólico de la donación expresa la profunda relación que existe entre la Unión Europea con la ciudad de Panamá, tanto en el pasado, bueno, en el presente y en el futuro, que es lo que se busca también, ¿no? Así es. De verdad que es que es buena noticia, me parece. El mundo maestro panameño destacó que los árboles serán sembrados en un área especial del Parque Summit para el disfrute de todos sus visitantes. Esto con el objetivo también de controlar un poquito lo del cambio climatológico. Oye, me encanta, señores, el Parque Summit. Vamos a contarles un poquito del Parque Summit. Pues es un parque, un jardín botánico, por si usted no lo sabe, pues de 250 áreas de extensión que queda aquí pues en Gamboa. Esto se inauguró en 1923 por la antigua administración del Canal de Panamá y anteriormente pues se conocía como un jardín botánico que lo que buscaba era probar la adaptación de ciertas especies de plantas de otros países al clima tropical de Panamá. Por eso que cuando usted entra allí, usted aparte de ver los hermosos animales que pusieron en 1960, décadas después de iniciar el Parque Summit, usted también ve que cada árbol pues tiene su nombre científico precisamente porque esto inició como un jardín botánico. Algo que hoy día no puede faltar año tras año como lugar de visita por los niños y los colegios de Panamá porque es parte importante de nuestro país. Me encanta, 500 árboles, 500 años, felicidades Panamá a buena hora. Tremenda noticia esta. Totalmente, ¿no? Y lo que me encanta es que además dijo que lo que quiso ofrecer algo que durara en el tiempo, que requiera cuidado, por supuesto, ofrezca vínculos y que sea una inversión orientada al cuidado del ambiente y a prevenir el cambio climático. De verdad que, guau, qué belleza. Me encanta ese lugar. Ay, señores. Es de más, te brinda como paz, ¿sabes? Sí, conmigas ahí. Más árboles. Miren familia, disfrutar de este momento. Yo voy a tener la oportunidad de ver estos árboles ahí. Verlos crecer. Más árboles. Me encanta. 500 años, señores. Yo soy esa persona que cuando me estreso, cada vez que tú veas que es un Instagram story que dice conectando, es porque yo voy y busco, sí, yo busco lugares donde hay árboles y me siento y miro los árboles, escucho los pájaros, me desconecto. Es una cosa impresionante. La naturaleza nos habla, señores. Así que ya lo sabe, usted puede ir porque ya empezaron, ¿verdad, Sara Bello? Totalmente. Sí, lo que pasa es que, les cuento, el Parque Summit va a tener una etapa de renovación y esta etapa ya inició y estos 500 árboles son partes de la renovación del Parque Summit. Me encanta. Mi animal favorito, ¿sabes cuál es ahí? ¿Cuál es? Atrás tienen un jaguar. Qué animal más hermoso. Pero siempre que voy nunca está. ¿En serio? Miren más, mañana vamos a arrancar el programa. Nunca lo podía agarrar. Y le voy a mandar a nuestro productor una foto que tengo de mi hija Elía Camil y el jaguar mirándose el uno al otro, así en el espejo, pero cerquita. Qué cosa más linda. Oye, me encanta. ¿Será que él sabe que tú vas y dice? Sí, tiene que ser. No me escondo de Marcelo. Lo más seguro, lo más seguro. Lo importante es recalcar también que la ciudad de Panamá se prepara para conmemorar el próximo 15 de agosto sus 500 años de fundación y con ello pues la alcaldía realiza un ambicioso y colorido calendario de celebración. ¡Ey, qué bien! Muy bien. ¡Viva Panamá, señores! ¡Eso, vida, como decimos! ¡Viva del día, ya lo saben!